Hola a todos, este es Liz Figueroa, una vez más desde mi canal Liz Figueroa Leno Mantarot, trayéndole lecturas para las personas con el número de alma número 3. O sea que si naciste el día 3, 12, 21 y 30 del mes de cualquier mes del año, tu número de alma es el número 3 y esta lectura es para ti. Muy bien, en estos momentos empiezo con el oráculo ya que uso tres tipos de cartas, el oráculo Leno Mantarot en este aspecto. Yo voy a cortar las cartas del oráculo en tres para iniciar tu lectura para personas con el número de alma número tres. Muy bien, la carta que me sale aquí como comienzo es aguas limpiadoras, ¿vale? Purifica y activa vibrantemente la fuerza de vida, ¿vale? Eso estamos hablando de limpiar el agua, limpiar el agua, limpiar los sentimientos, la purificación, activa la vibración de la vida, la fuerza de vida en este aspecto. Eso es que tienes que velar mucho, mucho en esta quincena tus aspectos emocionales, tus aspectos en que tienen que ver con sentimientos durante esta quincena. Simplemente limpia ese tipo de emociones en este aspecto, purifica, activa, pon vibrante tu vida, tu fuerza de vida durante esta quincena. Esto es para las personas con el número de alma número tres, que si naciste en el día tres, doce, veintiuno y treinta de cualquier mes del año. En esta ocasión voy a usar las cartas del Enoman para tu lectura de esta quincena de junio dieciséis y al treinta. La corto entre tres. Y primera carta que me sale es la llave. Segunda carta que me sale es el oso. Tercera carta que me sale es el niño. La cuarta carta que me sale es el dos caminos. Y por último me sale el trébol. Muy bien. Se ve muy buena esta quincena para ti, para las personas nacidas bajo el número de alma número tres en este aspecto. Empieza la quincena con un momento de oportunidad, con esta carta de la llave, con su vibración número tres, que precisamente es el número tres de alma tuyo. Tiene vibración del treinta y tres, que es el número maestro, el maestro de maestros. Hay una oportunidad bastante grande en el aspecto financiero con esta carta al lado del oso. Cosas nuevas en el aspecto financiero durante esta quincena para ti, en que vas a tener que tomar unas decisiones bastante riesgosas, ¿ok? Con los caminos y el trébol al final en este aspecto. Aquí yo veo que estas oportunidades van a venir inesperadamente, van a venir por un corto tiempo, que tienes que brincar en ellas rápidamente, ¿vale? Vas a tener que hacer unas decisiones financieras durante esta quincena. También vienen cosas nuevas, ¿vale? Cosas nuevas en oportunidades, ¿vale? Oportunidades durante estas dos semanas. Está bien, bien acentuado aquí el número treinta y tres, que es el maestro de maestros. O sea, que todo lo que tú tienes adiestración, todo lo que tú sepas hacer, obviamente el número tres es el maestro de maestros, pero no es el especialista, sino que hace de todo un poco. Por lo tanto, en este aspecto vas a tener que tomar uno de tantos adiestamentos que tienes, a cualidades que tienes, para poderte desenvolver en el aspecto financiero, porque son cosas nuevas que vienen aquí bastante buenas. Ahora, si tomas una decisión aquí, asegúrate que esa decisión la tomas rápida. La tomas con el riesgo, sabiendo de que la oportunidad es la más oportuna en este aspecto, ¿vale? Acuérdate que tu carta inicial empezaba a aclarar tus aguas, aclarar tus sentimientos. Es el momento de purificación, el momento de activar tu fuerza de vida, hacerla vibrante. Y de qué manera tú puedes hacerlo es tomando riesgo, tomando oportunidades, simplemente haciendo decisiones financieras durante esta quincena, atreviéndote a hacer cosas nuevas, empezar cosas nuevas durante esta quincena. Tienes dos números maestro, el 23 y el 22 en este aspecto. Aquí yo te voy a decir 13, 14, 15. El día, alrededor del día 16 a 17, están muy pendientes, son días bastante importantes. El día 22 es bastante importante, como también el día alrededor del 29, ¿ok? Alrededor del 29 es un día bastante importante para ti durante esta quincena. So, estate muy pendiente de esos días que he mencionado a este momento. Oportunidades repentinas, toma, toma este riesgo, cómo se toma este riesgo de tomarlas, ¿vale? Decisiones financieras bastante grandes, vas a tener que hacerlas durante esta quincena. Y también vienen cosas nuevas, tanto en hacer decisiones como en el aspecto de financiamiento, ¿vale? So, que eso es lo que hay en cuestión al enoman. Voy ahora a dirigirme con las cartas del tarot. Para dejarlo un momentito aquí. Cortarlas en tres como consejo final de qué tienes que ver durante esta quincena. Muy bien. Y la carta que me sale aquí y me sale al revés, ¿vale? No sé si la puedes observar. Que es exactamente la templanza, ¿vale? La templanza cuando está al derecho está pidiendo de que tengas paciencia, que te quedes en tu sitio, ¿vale? Que simplemente esperes el momento. Pero, ¿qué pasa? Que ahora mismo la templanza está al revés. Por lo tanto, es un momento de acción. Es un momento en que te tienes que seguir moviendo, ser proactivo, ser sumamente tomarte el riesgo, ¿vale? Simplemente tómate riesgo. Porque está en la forma reversa, que es lo que indica. Como dije aquí, aclara tus aguas, purifica, activa, toma riesgo, toma la oportunidad, haz decisiones financieras, espera lo nuevo, espera una oportunidad de oro en este aspecto, en todo lo que tenga que ver con el aspecto financiero. Ya te dije tus días de suerte durante esta quincena. Te espero lo mejor, te deseo lo mejor durante esta quincena. Si te gustó este tipo de video, te puedes suscribir a mi canal, a Liz Figueroa Leno Mantarot. Asegura de darte la campanita para que puedas tener actualizaciones de mis videos, ya que se hacen quincenales, ¿vale? Eso que será hasta la próxima, mi gente. Que Dios los bendiga. Un beso a todos. Chao.